Gracias, gracias, gracias Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti besar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde mis amigos me hacen que te vas? Y hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño se está muriendo por irte a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera Paloma negra, paloma negra Si tus caricias andas hermidas De nadie más Y aunque te amas Y aunque te amo con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la regla Eres la regla Eres la regla De un penar Quiero ser libre Vivir tu vida Con quien me quieras Dios dame fuerza Dios dame fuerza Que estoy muriendo Por irte a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Y agarraste Y agarraste Y agarraste Y agarraste